Cuando unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido, amor, amor, and por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí y en el corazón Nena Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí y en el corazón Nena Siga, siga, siga Vamos por viendo más temas de los auténticos de Malakita para todos ustedes Vamos de acá para el barrio Mil Viviendas De donde nacimos nosotros Los auténticos de Malakita Y siguiendo el siguiente como dice No puedo callarme más esto que siento No puedo esconderlo ya aquí en mi techo Te juro que ya aguanté por mucho tiempo Pero hoy voy a confesarte mi secreto Tal vez tú no te imaginas lo que guardo en mi corazón Pero tengo que decirte que estoy loco por tu amor Soy yo el que por tu amor Soy yo el que por ti se muere Soy yo el que por gobería Te mandaba mis cartas y nunca decía Te las escribió Soy yo el que tanto te quiere Soy yo el que por ti se muere Yo soy el que te ama escondida Y que soña de noche y te sigue de día Un loco de amor Siga, 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 siga nos Siga, 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 siga A la familia de Romero que está presente Para Campo Jano Con mucho querido para ellos Y un saludito Para todas las mamis Presente Y en especial para mi mamá Que está viendo De parte de los chicos Los auténticos malajistas papá Como dice A pesar de los errores A pesar de los defectos y virtudes Guardo en mi los mejores momentos Que van a quedar En lo profundo del alma De que a todo no lo pienses mal No se puede olvidar de lo vivido Y tus seres queridos Te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte ¿Cuántas veces tuvimos que estar separados? Y sentir que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo En cualquier momento Nada puede hacer de olvidar Que tuvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar No te compliques mal Siempre hay una razón Tratar de revivir Tratar de estar mejor No te compliques mal Siempre hay una razón Tratar de revivir Tratar de estar mejor Gracias, gracias Y ahí nos va a cambiamos el tema Daré Siga, 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 siga Más auténtico malaquita No se escuchan las palmas Eso, eso Para mi viejita que está por ahí Presente ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¿Y cómo dice? Recorriendo la calle Que alguna vez Nos vio pasar Recorriendo la calle Que alguna vez Nos vio soñar Al recordar esos momentos Siento Nostalgia, amor, cariño Y deseo Porque todo lo bueno Que te he dado En recuerdos quedó Te han pasado bastante tiempo Desde aquel adiós Pero no creas Que con tus mentiras Conseguirás mi amor Si yo no he vestido Toda mi vida Hoy ya no esperes Nada, nada de amor Si yo una vez Te he entregado el alma Dos veces no Dos veces no Ay amor No en tu recuerdo Tan solo quedó Con tus mentiras Sé que tú con tu amor Has destruido entero A mi corazón Al amor Con tu capricha Nada, nada llegó Con tus pensillas Tus mentiras De amor Has destruido entero A mi corazón Oh, 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 oh Dale, 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 dale ¿Cómo dices? Para mi familia con mucho cariño Que me hace el aguante siempre Para Mabel, para todas las chicas ahí Para mi primo Maxi que está presente también por ahí Para el amigo Claudio Palicho, para Patito con mucho cariño que está presente Para Chiara y Mateo también que me levanta la mano ahí Para el amigo Gustavo Larcon también Gracias, gracias por la presentación ¿Y cómo dice? Los amigos hablan de tu piel morena Que cuando caminas echas cadera Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones tiembla hasta el cielo Tus amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Yo lo sé Que te quedas callada cuando me nombran Eres una sombra y yo digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo Ni tu amor No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo Y el aplauso los escucha Gracias querida gente Bueno, como tenemos poquito tiempo Vamos a hacer Dos temitas, éxito de Los Autantes con Maraquita Bueno Hacemos un pedacito y un pedacito A ver como suena ese teclado Y queremos que Cuda Paz ¡Vamos! Como la flor Los Auténticos Maraquita Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad No es alguien más te ladará Como la flor Tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho Yo sé perder Pero No se escucha No se escucha Ay, como me duele ¡Vamos! Como dice Corrientes Festival de la Cumbia Como la flor Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Y nos vamos con este termita Y queremos que todos nos acompañen Es un termita que le llevó al éxito Y queremos que lo acompañen todos A ver como cantamos entre todos Y como dice Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Estás en mi sangre Pero no lo sabes Y sigo diciendo que no Y digo que no Y por orgullo digo no Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero no te le pido Yo nunca Pido nada Y digo que no Que no Que no Digo que no Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo Y no sé pedir Y no sé rogar Y no sé llorar Quisiera pedir Y quisiera rogar Quisiera llorar Como cantamos Me pongo de rodillas Ante ti Eso Iré sabios por ti Estás en mi vida Estás en mi sangre Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Y digo que no Y por orgullo digo no Chau, chau Muchísimas gracias Y será Está muy pronto Hasta el año que viene Si Dios quiere Los auténticos Malakita Marca registrada Gracias, gracias Tremendo, tremendo Chau, chau